Solo hay una solución y es matar al ego actual y transformarlo. Imagínate que tú dejas un coche parado en la calle durante un año. Tal cual, llega en la parca y se lo dejas parado. Un año, dos años, tres años... ¿Qué ocurre? Se oxida. Aunque no lo estés moviendo... Precisamente porque no lo estás moviendo se queda sin batería y aunque no lo estés moviendo, se oxida. El ego solo tiene una misión en la vida y es que no gastes energía. Es mantenerte con vida. ¿Es que ganes dinero? No. ¿Es que seas feliz? No. ¿Es que tengas pareja? No. Es que no, nada. Ni que te lleves bien con tu familia. Es mantenerte con vida. Esa es la única misión del ego. Por tanto, ¿qué es lo que hace esto que llaman comunismo que no es comunismo? Que es megafascismo. O sea, el socialismo es megafascismo, para que te quede claro. Paz que han cambiado las palabras, porque así te la huelan. Porque solidarios somos todos. No, es que yo soy comunista. Demuéstramelo con tus hechos. No con tus palabras, con tus teorías o con lo que defiendes. ¿Qué haces? Cuéntame. Bueno, mejor enséñamelo. No me lo cuentes. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que llaman comunismo lo que te dice es que vamos a quitar a los ricos para repartir a los pobres. Te dan a entender tú relájate que ya lo hacemos nosotros para ti. Tú relájate es lo que tu ego quiere oír. Por lo tanto, ¡guau! El comunismo mola. Es que no es comunismo. Y aparte, cuando tú vas creando esa mentalidad, no hay más peligroso en la vida nada que la mentalidad. ¿Por qué? Porque la mentalidad, tú no sabes qué mentalidad tienes. Crees que lo sabes. Pero igual que no sabes cómo ves, cómo oyes, cómo digieres, cómo te crecen las uñas, cómo te late el corazón o te funciona el páncreas, eso es parte de tu mentalidad. ¿Por qué? Porque eso está en tu subconsciente. Y tú no tienes ni idea de quién eres ni de cómo eres. Solamente lo puedes saber por los resultados. Nunca vas a saber quién eres y cómo eres. Olvídalo. Podrá tu ego decirte que eres fulanito o menganito, pero nunca lo vas a saber. Entonces, ¿pero cuál es el problema de esto? Que si el 95% de tu mente es subconsciente y está generando imágenes sin que tú lo sepas y a través de tu corazón, que es una máquina cuántica, tu corazón es como un proyector de cine. ¿Qué es lo que pasa? Que tu corazón está proyectando la vida del futuro, de mañana, de pasado, de dentro de un año y tú controlas eso. No lo controlas. ¿Y cómo cambió eso? Pues es lo que dicen de ¿te estás lavando el cerebro? Sí, los medios de comunicación, incluido YouTube, incluido Telegram, incluido WhatsApp, no son solamente las televisiones. Hoy en día es más tóxica la información alternativa que la información principal. Es mucho más tóxica. Una cosa era 2020 y antes, la gente se dedica a poner titulares mega catastróficos en YouTube para que la gente vea los vídeos, incluidos mentores de alto nivel. ¿Por qué? Es que tienen razón y tienen resultados, porque tener razón, con la razón no compras el pan. Con los resultados, si tú la razón das a los demás, tú ten resultados. ¿Vale? Y muestra los resultados que con eso es con lo que vas a conseguir después más resultados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si saben que tu mentalidad, porque lo tienen testado, a ver, de mil alumnos que tengo, 100 consiguen resultados, los 900 restantes no. ¿Por qué? Porque es imposible cambiarles la mentalidad. Porque van a oír, pero no van a escuchar. Van a escuchar, pero no van a aplicar. No, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, si es que la formación que lleva la transformación empieza por la práctica y luego se respalda con la teoría, que no es teoría, que da igual que tú pagues 5.000 euros por hacer un curso, que esos 5.000 euros o que te den un título que no sirve para nada, ya sea de seguir el curso de David Turú o ya sea ir a la carrera de marketing, que no sirve para nada, que lo único que sirve es la práctica. Y en la práctica, sin una base, practicar sin tener una formación mínima, eso es lo que sirve. ¿Por qué? Hostias, porque amplías la base, es eterna. Cuando tú tienes una formación, tienes una base circular debajo de tus pies y no vas a dar un paso fuera porque te han dicho que no sirve o que es peligroso, con lo cual dices, ¿para qué? O me da miedo o no voy a gastar energía en eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que nadie hace nada nuevo. Ahora, ¿tú quieres hacer algo nuevo? Ponte a hacer ejercicio, ponte a hacer limpieza en tu casa, empieza por ti. No, es que yo quiero cambiar el mundo, pero si no eres capaz de cambiarte tú, ¿cómo vas a cambiar el mundo? Si no eres capaz, no, que no te lo van a cambiar ni los sombreros blancos, ni Donald Trump, ni el proceso de redención, ni el QFS, que no te lo va a cambiar nada de eso. Yo solo digo a mis inversores, digo, a mí lo que más me preocupa es que no van a multiplicar por 300, van a multiplicar por 4.300. Entonces, ¿qué es lo que más me preocupa? Que una persona que ha puesto 1.000 euros, mañana tenga 4.300.000, pero claro, como no es de una fuente constante de ingresos, se va a creer que todo el campo es oégano, es como si le hubiera tocado la lotería, va a hacer la locura. Entonces, antes de que tengan eso, para terminar este proyecto es que los clientes, estén contentos, tengan sus persianas, la ahorren el 100% y encima generen para vender al tendido eléctrico que los inversores se lleven lo que han puesto por 4.300, cada uno de ellos. Y aparte, yo de mi parte, llevármelos al fin del mundo con mentores 15 días o un mes a todos y quedarme tranquilo, pero no van a disfrutar. Van a estar en el paraíso currando desde que se levantan hasta que se acuestan van a decir, joder, ¿paso no sabías si llevaba a Madrid o a cualquier sitio? No, porque vas a ver lo que es el paraíso, pero también vas a saber lo que es perderlo, porque aquí, el tiempo que estés, lo vas a perder. Lo vas a ver, pero no lo vas a poder tocar, más que una hora al día. Y entonces, ¿qué aprendes? Aprendes que no porque tengas el paraíso delante lo vas a poder tocar, no porque tengas 4.300.000 euros vas a ser feliz. Si no has cambiado tu mentalidad, los vas a perder y vas a vivir después peor, porque te vas a dar una subida súper alta y de ahí una ostión como un piano. Bueno, pues, simplemente decirte que la mentalidad no es algo negociable, que tu ego, cuando te pongas a trabajar sobre ti, se va a encargar de sabotearla todo lo posible. O sea, la mentalidad es fuerza de voluntad, pensamiento positivo, ser sincero contigo mismo, ser honesto con quien te rodea. Mira, la mentira parece como que me ahorra energía a la larga nunca. La verdad da miedo, pero siempre te va a llevar al sitio. Y dirás, David, ¿pero dónde estás? Pues estoy cagando. Te estoy diciendo que hay que ser sinceros, pero es que yo te lo cuento cuando me viene y cuando creo que te lo voy a decir mejor. Por cierto, una cosa muy importante, voy a abrir un canal nuevo en YouTube con un reto de un milagro en 90 días. Desde el día 1 de octubre, da igual lo que ya hemos vendido a ellos, a partir de ahí yo empiezo de cero hasta el día 30 de diciembre voy a facturar 50 millones de euros. Ya te pondré en este canal copia de los dos primeros vídeos o un resumen para que si quieres te vayas al otro y vamos a hablar de lo que sí queremos y vamos a inspirar con hechos. Gracias.